La consultora financiera MBA, la SAR, contratada por las directivas de las empresas municipales de Cali para que dé un concepto acerca de qué se debió hacer con el componente de telecomunicaciones de Cali, está implicada en grandes casos de corrupción en Europa. La SAR fue un papel central en el hecho de corrupción más dantesco, que más aparece allí, que es el de Bankia, un banco conformado por siete cajas de ahorro europeas en España, que resultan desfalcando el área público. Aseguró el excongresista del Polo Democrático Alternativo que esta firma consultora tuvo un papel destacado en la profundización de la crisis económica en Europa a mediados del año 2009. También aparece la SAR asesorando gobiernos fallidos, fracasados, entre ellos Grecia, por ejemplo. Dice un ex banquero de la SAR que resulta muy buen negocio asesorar gobiernos en quiebra porque las empresas cuando quiebran, cierran y se van. Los gobiernos no se pueden ir, de modo que ahí siguen los pueblos para seguir siendo exaccionados por la SAR y compañía. Sostuvo Arias que MBA la SAR no tiene autoridad para estar en Cali, recomendando que se excinda el componente de telecomunicaciones en Cali y mucho menos que se venda. La SAR, quien es el epítome de la corrupción europea y por excelencia es el ejemplo más importante de corrupción, aquí lo encontramos en Empresas Municipales de Cali, recomendando qué debemos hacer con nuestras telecomunicaciones. Esto es una desgracia enorme. Wilson Arias y un completo equipo investigativo continúan trabajando día a día para recolectar evidencias que, según ellos, probarían que MBA la SAR solo busca participar en la privatización del componente de telecomunicaciones de las empresas municipales de Cali.